La escala de Si mayor está formada por las siguientes notas. Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido y Si. La estructura propuesta para esta escala está formada a través de cinco alteraciones. Si miramos de manera detallada, dos de esas siete notas son notas naturales, que en este caso serían Si y Mi. De resto, todas las notas o demás notas son alteradas. Y vemos algo, o tenemos algo claro en este panorama, y es que todas esas notas son alteradas, pero se miran a través de los sostenidos. Esa sería la manera más propia de mirar la escala, no mirándola a través de los bemoles. Porque si quisiéramos nombrar la escala como Si, Re bemol, Mi bemol, Mi, Sol bemol, La bemol, Si bemol y Si. Si, estaríamos ocurriendo en unos errores de los que tanto he hablado, referentes a la ortografía musical, cuando debemos siempre entender que cada una de las escalas tiene una escritura propia. Y pasa de igual manera que las palabras que utilizamos en el castellano. Cada una de ellas tiene una escritura propia. Si cambiáramos alguna de sus palabras, probablemente tendríamos significados diferentes. Eso pasa también en algunas clases o conjuntos de palabras que, al cambiar una de sus letras, cambia también su significado. Inclusive, cuando alguna de esas palabras que tienen escritura propia, y dentro de eso también está el uso de la tilde, ubicarla en el lugar correcto, o en caso tal no omitirla, cuando esto se hace, también le damos significados diferentes a las palabras. Por eso entonces se habla de ortografía musical, porque en la música pasa igual. Ahora, entendemos que si, tiene entonces, esta, o la escala de si mayor, tiene esta estructura. Do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido y la sostenido. Y que en ningún momento debemos de llamarla a través de los bemoles. Ahora, ¿para qué me sirve entender que esta escala tiene cinco sostenidos y no cinco bemoles? Me sirve para entender lo referente a las tonalidades, o las armaduras de claves. Cada una de las partituras están escritas en una tonalidad. Podemos mirar que si, justo después de la clave musical, aparecen cinco sostenidos al inicio de la partitura, vamos a poder asociarla fácilmente a una tonalidad. Y cómo la asocio, teniendo en cuenta, o referenciando, o recordando, cuál de esas escalas tiene cinco alteraciones, o cinco, en este caso, cinco sostenidos, en su estructura. Inmediatamente referencio que es la escala de si mayor, pero también puedo referenciarla a través de la escala de sol sostenido menor natural. Pero, ¿por qué la escala de sol sostenido menor natural? Resulta que cada una de las escalas tiene una escala relativa en su campo armónico contrario. Para este caso, la escala relativa de si mayor, la escala relativa menor de la escala de si mayor, es la escala de sol sostenido menor natural. Pero, ¿por qué esa escala? Si miramos ambas escalas, vamos a tener la siguiente información. Por ejemplo, la escala de sol sostenido comienza en esta parte, luego voy a la sostenido, luego pasaría a si, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, y sol sostenido. Si yo comparo ambas escalas, voy a entender que aunque cada una comienza desde su nota tónica, es decir, si mayor, y sol sostenido menor natural, voy a encontrar la misma cantidad de alteraciones. En este caso serían cinco sostenidos, por eso cuando esté mirando la tonalidad de una escala, voy a entenderla a través de esas dos partes, si mayor, y sol sostenido menor. De esa manera, llamar cada una de sus notas correctamente, me garantizará que pueda entender conceptos que van ligados a la teoría musical, que, entendiendo que no solamente, o no todo, inicia y termina en la construcción de escala, sino que esa información es transversal a todo lo que yo voy a encontrar en la teoría. Lo que quiere decir es que me la va a atravesar, o me la voy a estar, o la voy a estar presenciando en todos esos argumentos. Dicho de otra manera, lo siguiente, entonces, para poder terminar de contextualizar toda esta información, sería hablar acerca de la digitación. Resulta que, al igual que cada una de las escalas, tienen una estructura propia, cada escala también tiene una digitación propia. Si yo comparara, por ejemplo, esta escala, con la escala que empieza en esta parte, en este esquema, de sol sostenido, voy a mirar que la digitación, para ambas escalas, cambia. Y todo depende, de la parte donde ingrese, o donde empiece, y la estructura, es decir, la cantidad de sostenidos o bemoles, que conformen la escala. Cada uno de esos movimientos, me va a garantizar, o me va a entregar una estructura propia. Para este caso, la escala de si mayor, vamos a comenzar con el dedo número 2, de la mano derecha, en si, luego pasamos, dedo número 3, en 2 sostenido, dedo número 4, en re sostenido, y dedo número 1, nuevamente en mi, dedo número 2, en fa sostenido, dedo número 3, en sol sostenido, dedo número 4, en la sostenido, y dedo 5, en si. Para devolverme, nuevamente entonces, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, y 1. Ahora, podría también mirarlo de esta manera, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, y me devuelvo. O, como tal entonces, de esta forma. Y para la mano izquierda, tendríamos entonces, no empezaríamos en el dedo 5, sino en el 4, 4, 3, 2, 1, luego entonces, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, aquí entonces, 2, 3, y 4, aquí 4, 2, 3, 4, 8, no sé